Pues el presidente de la república se le fue a la yugular a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón, del sagrado corazón de Jesús, que así se hace nombrar, yo no sé si es verdad, se llame así, ya le contestó al presidente, se siente muy indignado sobre las palabras donde el presidente se expresó esta mañanera de él. Firmó ahora sí el señor presidente para que junto con todos los mexicanos, tanto de su lado como el pueblo, enjuice a esos pelajustanes que gobernaron en el pasado. Pasemos pues a la información, amigo de conexión, para que quede usted muy bien enterado al respecto. ¿De qué dice Calderón Hinojosa? El que se siente aludido, el que se siente denostado, el que se siente ahora sí como si fuera calumniado. Calderón dice que la consulta de AMLO viola garantías elementales. Si tiene pruebas, que las presente. Mira, bandido, déjame te digo una cosa. Dos, tres, cinco, diez, veinte. Es tan evidente los actos atroces que se cometieron en tu sexenio. Y no estoy hablando nomás de cuestiones de delincuencia, estoy hablando de cuestiones económicas, de corrupción, de tantos ámbitos en los cuales engañaste a la gente. Donde te enriqueciste a más no poder. Donde todavía 43 madres lloran allá en el ABC de Sonora. Y no porque tú lo hayas hecho directamente, sino porque gozaron de impunidad los parientes de tu señor esposa. Sobre todo a esa mujer que es allegada hacia la señora Margarita Sáenz. Todavía hasta la fecha no sabemos cómo estuvo la cosa porque no hubo voluntad política. Eres cómplice de esa omisión y de Tileno 21, donde el presidente de la república todos los días recalca los actos de corrupción en los cuales incurriste con Odebrecht. Y le voy a presentar más para que este hocicón que tenemos aquí en pantalla le quede muy claro que cuáles pruebas a qué te refieres, bandido. Mire, amigo de conexión, vamos a ver ahora sí qué le contesta el señor Abraham Mendieta. No sin antes, ahorita le voy a mostrar pruebas una por una. Le dice Abraham Mendieta al Twitter de Calderón que en la parte de abajo dice si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy que las presente ante el fiscal sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga. Debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano. Hostigarte, bandido. Hostigarte. Hay más de 100 mil familias llorando en México porque en tu sexenio de eso te encargaste, de crear una guerra con el narcotráfico. ¿Qué le dice Abraham Mendieta? Usted no es cualquier ciudadano. Usted fue el delincuente que utilizó la presidencia de la república para imponer a un narcotraficante como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Mientras recibían sobornos de la gente, ahora sí que estuvo a su lado gobernando, señor presidente. Así de claro son las redes. ¿Qué dice este bandido al respecto? Vamos a ver cada una de sus tonterías que pone. Petición de López Obrador, la consulta de juicio de expresidentes. Es violatoria las garantías elementales, dice. Presunción de inocencia. Debido proceso legal. Justicia por tribunal independiente. Investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad. ¿De qué dignidad me hablas, Pela Justán? ¿De qué honra me hablas tú, Felipe Calderón Hinojosa? ¿De qué estás hablando? ¿Qué piensas que México es el del pasado? Los mexicanos ya no somos la gente que nos tenías atosigada con el rifle y no digo que con la guadaña ni el martillo, con el rifle. Con las grandes metrallas nos tenías atosigados a todo la población de México, amedrentada, asustada. Que todavía hay varios estados que están en esa situación por la inercia de lo que dejaste. Seguimos con el otro. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra la contra el fuerte y el arbitrario, José María Morelos. ¿Quién es hoy en el día de México el fuerte arbitrario? Más respeto al ideal de nuestros próceres. Presidente López Obrador. Ahora sí ya se acordó de la historia, señor. Ahora sí ya retoma frases las cuales le conviene. La que todo el tiempo los mexicanos estuvimos diciéndole a usted una tras otra. Ahora sí se quiere cobijar en esto. Mi pregunta es a usted, señor. del sagrado corazón de Jesús, porque dicen que así se llama. Mi pregunta es. ¿Qué se siente estar del otro lado de la baranda? ¿Verdad que no es nada apreciable? Pues ahora tiene que enfrentar la justicia a usted, señor. Está confundiendo la república con un circo romano. En lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba y hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia es simple. Usted no conoce que la voluntad del pueblo se tiene que hacer en esta república, que ya no es el mandatario el que manda, el que dice, el que el autoritario como usted ejercía. O sea, hoy el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tome en cuenta a los ciudadanos y quieren. El presidente quiere que seamos copartícipes. Porque usted dañó tanto, no nada más al presidente, haciéndole ahora sí ese fraude electoral en el 2006. Dañó a todos los mexicanos que votamos por él. Y le pregunta a usted, dedo pulgar para arriba, dedo pulgar para abajo. Eso lo dice la población, no un presidente de la república. Él toma en cuenta a la gente. Y dice abajo, constituye un acto corrupto de la justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos, una clara muestra de la persecución política y de abuso del pueblo. Y lo dice abajo, está confundiendo la república con un circo romano en lugar de acudir a las pruebas a la fiscalía. Eso ya se lo leí hace un momento. Pues yo le pregunto a usted, señor Felipe Calderón Hinojosa. Ahorita le pregunto todos los actos de corrupción en los cuales se incluyó este bandido. Bueno, alguno, porque no voy a acabar después. Yo le pregunto a usted, señor Felipe Calderón Hinojosa. Y que no se ha dado cuenta que el día de antier, el abogado de Genaro García Luna ya está buscando ser un testigo cooperativo, así le llaman ahora por aquellos rumbo a sacar colaborativo. Para poder cantar y de esa manera no le den la máxima condena que va a la condena perpetua a este señor con un mínimo de 10 años. Pero él está dispuesto a cooperar para tener esos 10 años nada más. ¿Sabe que su defensor de oficio de aquel lado ya anda promoviendo eso con el juez en funciones allá en Brooklyn, Nueva York? Ándese con mucho cuidado, que hay muchas por las cuales tenemos a usted que señalarlo. Y le voy a presentar unas de las cuales aquí lo tengo en pantalla. ¿Y acaso cree usted, señor Felipe Calderón Hinojosa, que se nos olvidan estos hechos? ¿Y dónde quedó el lasca? Dicen por ahí. ¿Recuerda usted muy bien ese hombre que era líder de un cartel allá en el norte de México y se llevaron su cuerpo? Nunca supimos dónde. ¿Se acuerda de la masacre del Casino Royal? ¿Recuerda usted muy bien eso? ¿Dónde gracias a sus políticas retrógradas en contra de la población sucedieron ese tipo de masacres constantemente? ¿Recuerda usted muy bien el punto 4 de la guardería ABC que ya se lo restregué hace un momento? ¿Recuerda la estela de luz? Que nomás está ahí de adorno que ni siquiera sirve para nada. Lo único que hizo fue un monumento a la corrupción donde se gastó más de mil millones de pesos en una estructura que ni viene al caso. ¿Se acuerda usted todos esos actos de corrupción en los cuales incurrió como Etileno 21, como el presidente nos lo describe a cada momento? ¿Recuerda usted este hecho bochornoso por el cual tuvo que pasar? Gracias a tantas madres que dejó llorando usted. Vamos a verlo. Bienvenido porque para mí no lo es. Nadie lo es porque aquí son más de dos años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Y yo quiero que sea rojocito, no nomás para mis dos niñas, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido. Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. No es justo que los muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se arrastre de lo que quiera. Lo que usted dijo. Que era un pandillero. Mentira. Dice que uno de mis hijos estaba en un de finaguacho y el otro estaba en la prepa. No tenían, no tenían, más que nada, tiempo. No, 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 es que no puede ser, señor presidente. No puede ser, querían que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. Siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente. Eferriz, maestra, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada. Todo sigue peor. Es la verdad. ¿Sí? En mi casa están tenidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo. Que yo no tengo a mis hijos. Yo los dos únicos hijos. Pero, ¿verdad? Ustedes me dicen, no dicen nada. Ah, pero que dicen todos los presidentes, porque dicen, que bueno, pues sí. ¿Eh? Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente. Haga algo, por madre. Que Juárez se vea como antes era Juárez. No como el Sandri. Pues ya veo usted a una madre al cual le quitaron sus hijos por los actos violentos. Este era el síntoma en esos momentos. Y todavía hasta el día de hoy tenemos síntomas parecidos a eso. La inercia de toda una estrategia política en la cual él nos metió. Y no fue por una equivocación. Fue porque así lo pensaron. Ese es lo más triste, amigo de Conexión. Que estos hombres dijeron, para poder tener mi seguridad a salvo, necesito crear una inseguridad en la sociedad. Para poder hacer todas las reformas necesarias para llevarnos todo el motín político y hacernos más multimillonarios, necesito tener asustada la sociedad para que ni tenga el mínimo respiro de voltear a vernos. ¿Qué estamos haciendo? Lo mejor que se preocupen por su seguridad mientras nosotros nos llevamos todas las riquezas de este país. Y una madre como la que está viendo ahí lo incriminó. Y ahí estaba de gobernador el señor Reyes Baeza. Que el día de ayer le congeló sus cuentas a Santiago Nieto. Era gobernador en ese instante. Pues hizo legislador. Después se vino como el mero machuchón de Foviste, la cual hicieron estafas maestras. Ahí estaba sentado también Genaro García Luna en la parte. Carmen Aristegui, no se nos olvide cómo ejerciste tu poder para que la corrieran de MBS Multivisión en ese momento. Y así momentos atroces que podemos seguir comentando uno tras otro. Este es el hecho de la señora en mención que tenemos ahí. Y no se nos olvida cuando ese avión se cayó de Juan Camilo Muriño en aquella ocasión el 4 de noviembre del 2008. Donde todavía nunca es fecha que no se esclarece cómo y por qué se cayó eso. Haga sido como haya sido, dijo el 5 de junio del 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PAN. Donde acuñó esa de las frases más desafortunadas y que después, ya como jefe del Ejecutivo Federal, pintan de cuerpo entero lo que ha sido su administración en 5 años y 8 meses, se decía en aquella ocasión. Ahí ve a Carmen Aristegui cuando decidió darle en toda su mauser a este personaje. ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¿Qué le quieres decir al presidente de la república que presente pruebas? Le voy a presentar ya para terminar, amigo de Conexión, qué fue lo que el presidente en ese momento le dijo a este bandido. Vamos a escucharlo. Séptimo, desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más grave, colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada. Bien dicen los jóvenes por ahí coloquialmente, ya para irnos. ¿Quiere más o le hizo un huevo, señor expresidente de la República? Y un acto, el más atroz en su sexenio, es haberse robado la presidencia y haber tomado el poder como se lo merecía por la puerta de atrás. Así fue cuando tomó el poder en aquella ocasión en el 2006 este bandido. Vámonos riendo pues, amigo de conexión. Muy bien, señor presidente, desde todos los flancos les vamos a llegar a toda esta bola de olor. Dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil. Y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Nos vemos hasta la próxima. La cuarta transformación no va a ser una causa de omisión. Vámonos riendo. Vámonos riendo.